Hola, un momento. Súper rápido, ¿eh? Tienes una pinta de americana, pero no. Eres de por aquí, ¿no? Vale. Me encantan tus gafas, ¿eh? Es que estabas viniendo como disfrutando mucho, ¿no? Del momento. Y me estaba gustando mucho tu rollo, ¿eh? Y he dicho, pues voy a tener que hablar con ella ahora mismo. Porque no me encuentro gente así todos los días. Soy un poco espontáneo, ya lo sé, pero bueno. Pero es espontáneo también. Estoy casada. No pasa nada. Yo no me quiero casar contigo de momento, ¿eh? Hasta luego. ¿Sabías que más del 80% de los hombres no se atreve a iniciar una conversación con una chica desconocida? ¿Sabías que más del 80% de los hombres tiene miedo al rechazo? ¿Tiene miedo a que esa chica que le gusta le rechace? Mi nombre es Abraham Bravo. Y me dedico a enseñar a tanto hombres como a mujeres el arte de hacer contactos. El arte de contactar personas en cualquier situación. El arte de crear relaciones, crear amistades o crear simplemente contactos que aporten valor a ti o a tu negocio. En cualquier tipo de situación. En este caso, en la calle. Creo que el rechazo es la clave para uno mejorar sus habilidades de seducción, para uno mejorar sus habilidades de contactar a otros. Y por eso, el rechazo, en vez de frenarte, te tiene que impulsar. Así que empieza a ver el rechazo como una formación, como un aprendizaje y que te resulte útil para seguir con otras interacciones. Como verás en este vídeo, tras ser rechazado y tomármelo con una actitud totalmente positiva, conozco a otra chica totalmente encantadora que iba caminando por la calle y la cual llamó mi atención. Tienes pinta de Rusia, de por ahí, ¿sabes? De Bulgaria, no sé. Es lo que he estado viendo. ¿Sabes qué pasa? Venías escuchando música, ¿verdad? Sí. Venías ahí a rollo música, andando muy musicalmente. Me estaba encantando tu ritmo ahí. He dicho, guau. Me encanta el ritmo de esta chica. La voy a tener que saludar y voy a tener que hablar con ella y todo, ¿eh? Fíjate si me ha gustado. ¿Qué tal? ¿Eres mavrileña tú? Sí. ¿Sí, no? Sí. De pura cepa. Hostia, me gusta tu actitud, ¿eh? ¿Tienes buena actitud? En plan, sí, sí, mavrileña. Joder, estoy orgullosa de ser mavrileña como tiene que ser, choco. Me encantan tus gafas, ¿eh? ¿En serio? ¿Qué, a dónde ibas con esa energía? Yo, pues, a mi casa que he quedado. ¿A tu casa que has quedado? Justo ahora has quedado. Sí. En el mejor momento, cuando nos acabamos de conocer. ¿Sabes que los dos primeros minutos que conoces a alguien son los más importantes? ¿Sí? Claro. No lo sabía. Mira, ya lo sabes, ¿eh? Los dos primeros minutos. Y a partir de los dos ya da igual. Ah, bueno. Pero esos primeros dos son clave, ¿sabes? Son los claves. Cuando se sabe si las personas se pueden llevar bien, si las parejas se pueden enamorar, si no se pueden enamorar, si se pueden gustar las personas, si pueden compaginar entre ellos. En los dos primeros minutos se detecta eso. Has flipado, has flipado, ¿eh? Ya lo sabía. Oye, ¿cómo te llaman? Yo soy... ¿Y tú? Yo soy Adrián. Encantado. Lo que haces. Hasta ahora lo que he hecho ha sido generar confort y atracción en esta chica. Como veis, en muy poco tiempo he conseguido que ella esté interesada en mí, ya que me hace la pregunta de cómo me llamo, lo cual es un indicador de interés que nos demuestra que a la chica de cierta manera le hemos impactado y le hemos interesado. Me has dejado un poco en shock. O sea, porque eso me lo vas a transmitir a mí, ¿sabes? Yo también soy alegre. Por lo tanto, si nos juntamos dos personas alegres, imagínate lo que puede salir de ahí. Un boom de alegría. Un festival ahí de alegría, ¿sabes? Increíble, tía. Ahora lo que hago es mostrar vulnerabilidad, diciéndole que me ha dejado en shock y que no sé qué decirle. Al mostrar vulnerabilidad lo que vas a hacer es crear más rapport y hacer que la chica te vea más humano y, por lo tanto, conecte más contigo. También lo que hago es hacer que ella se cualifique, que me diga qué es lo mejor de ella. Con esto consigo que ella me vea como una persona exigente. Se cualifica diciéndome que es una chica alegre. Yo le digo que me encanta la gente alegre y de esta manera la conexión que hemos creado ya es mucho más grande. Yo había quedado con un amigo ahora, pero joder, viendo de a ti, no sé si prefiero ir con mi amigo, ¿sabes? O quedarme aquí contigo, ¿eh? Yo te diría que te vayas conmigo, ¿eh? Vale, voy a ir con mi amigo, ¿sabes por qué? Porque hace mucho que no le veo tan bien, pero a ti también todavía hace más que no te veo. ¿Tanto? Imagínate. Por lo tanto, nos deberíamos de ver en otro momento que no hayamos quedado con nuestros amigos. Vale. ¿Tú dónde vives? ¿Yo? O sea, ¿vives por aquí en el centro? Vivo por el centro. ¿En el centro? Justo aquí en el centro. No, justo, justo no. Por mi... Pero eso está muy lejos. ¡Anda! Eso no es en el centro, tía. Veinte minutos. ¿Veinte minutos? Nada. Bueno, veinte minutos. Estoy desde aquí. ¿Un punto intermedio? Yo más o menos por aquí cerquita. Más o menos. ¿Cuál sería un punto intermedio? ¿Dónde...? ¿Eh? Aquí es un punto intermedio. ¿Aquí? Vale. Pues vamos a ver aquí, entonces. Te voy a llevar a un sitio que seguro que no conoces, aunque tú eres de aquí. ¿Yo de dónde soy? No sé qué soy. No me lo has dicho. ¿Es que crees que soy de aquí? No. ¿De dónde soy? A ver, si es que no me preguntas nada. Yo qué sé. Así no puede ser, ¿eh? Bah, tú eres ese que me está preguntando a mí. Yo qué sé. No sé de dónde puede ser. Yo soy de... Guau. De muy lejos. ¿De muy lejos de dónde? De Ipuzpa. Del País Vasco. ¿Tienes pinta? Ya. Ya estoy. Estoy hecho inmarrileño, total. Sí. ¿Cuánto llevas aquí? Llevo aquí dos años. Ya. Casi tres. Entonces normal. Me habéis borrado el acento, me habéis cogido mi acento, os lo habéis comido. Ha sido tu culpa, pero es el que ha querido venir aquí. Y habéis hecho de mí aquí un maudileño, ¿sabes? Mira, me vine para seis meses al principio y me ha acabado quedando tres años. Imagínate si me ha gustado Mavrid. ¿Y a qué viniste? Vine aquí a conocerte a ti explícitamente. Dije... Sí, ¿no? Sé que la voy a conocer aquí, así que me voy a Mavrid. Voy a esperar dos años a que nos crucemos en la calle Arenal y cuando nos crucemos aprovecharé esa oportunidad y hablaré con ella. Sí, sí. O sea, imagínate, dos años. Si eres vidente ahora también. Llevo dos años planeando este momento, este puto momento, durante dos años. Ya ha merecido la pena, ¿eh? La verdad que sí, choca. Está mereciendo la pena, ¿eh? Tras haber generado algo más de confort, lo que hago es proponerle que nos veamos ella y yo solos en otro momento en el que podamos estar más tranquilos. Ella accede totalmente y por lo tanto lo único que hago es averiguar por qué zona vive para quedar en un sitio que nos venga bien a los dos. De esta manera, estoy previniendo un posible rechazo, ya que cuantos más indicadores te dé ella, más fácil va a ser que acepte la cita. Ya ha merecido la pena, ¿eh? La verdad que sí, choca. Está mereciendo la pena, ¿eh? ¿A que estás flipando un poco? Sí, un poco. Cuidado, la policía. Te vienen a detener a ti. Espera, pero en el sol no me quiero poner porque estoy de que me dé el sol en la cara. ¿Por qué? Si eres maravilloso. Necesito unas gafas como las tuyas. Pues mira, te vas a la playa y te la compras. ¿Tú eres muy playera? Sí. Se te ve. Oye, que se me ve todo. Se te ve muy playera. No, yo es que soy psicoanalista. ¿Eres psicoanalista? Bueno, no lo sé, pero me gusta, ¿sabes? O sea, he estudiado cosas de psicología, de cosas de esas, porque me gustan. Qué guay. O sea, yo quería estudiar psicología, pero sí el proceso de replanteármelo. ¿Por qué? No sé. ¿Qué estás estudiando ahora o qué haces? Ah, ahora nada. Yo ya he estudiado ocasiones. ¿Eres una niña? Acabo de hacer selectividad. Acabo de hacer selectividad. Bueno, que estás trabajando. Yo tengo un mundo ya. Se te ve, se te ve que tienes actitud, personalidad. Por lo tanto, seguro que has tenido muchas experiencias muy guays. Bueno, pero tampoco tantas. ¿No? No tantas. Medias. ¿Media? ¿Tú has viajado mucho o no? No. ¿No has viajado? A ver, por España sí. ¿Fuera no? Por España. Vale. Bueno, pues nuestro viaje tendrá que ser fuera de España, ¿vale? Ah, no. Estoy pobre. No estás pobre. No pasa nada. El dinero viene igual que va. Igual que toda la vida. Claro. Cuando menos te lo esperas, igual te toca un premio de la lotería. Y bueno, y te haces libre financieramente y puedes hacer lo que te la gana. Sería muy guay, en verdad. ¿Qué cosas me podías apoyar? ¿O qué podías aportarme? A ver. ¿Qué tienes tú que pueda aportar a mi vida? Yo creo que todo el mundo tiene algo para aportar a alguien, ¿no? En tu caso, ¿qué es? Yo que sé. A ver. ¿La alegría? Eh. Y el escucharte y aconsejarte. Soy muy buena consejera con las personas. ¿Eres buena a escuchar? Sí. Yo soy la psicóloga de mis amigas, de todo el mundo en general. ¿En serio? Sí. Qué bien. Pues me viene muy bien eso también. Mira, voy a hacer terapia contigo, ¿sabes? Contarte mis cosas, mis penas y mis... Y tus alegrías, ¿no? Y mis alegrías, por supuesto. Y bueno, me harás terapia o algo, ¿no? Vale. Y yo te puedo hacer un psicoanálisis profesional. Donde cualquier experto te cobraría 80 euros la sesión. Joder. Pero yo, por ser tú, te lo dejaré gratis. Ah, bueno. Entonces vale. La primera sesión. ¿Apreso la primera? Solo la primera. Luego la segunda ya te lo tendrías que ganar. Te haces reír mucho, no sé. Me tenías que contar algún chiste, ¿eh? Buah, ¿qué para contar chiste? Yo no sirvo. ¿No sabes contar chistes? ¿En serio? No, no, te lo juro. No sé contar chistes. Bueno, yo te enseñaré, ¿vale? Vale. Lo que he hecho ha sido generar humor. No solo para ya crear más confort, sino porque el humor abre el cerebro primario. El humor conecta con el hemisferio derecho de la mente. El hemisferio derecho es el que se encarga de las emociones y de los deseos. Por lo tanto, el humor me ayuda a que esa chica se sienta más conectada emocionalmente hacia mí. También busco cualidades en ella que me puedan aportar. Hago que ella se siga cualificando y yo también lo cualifico detectando cuáles son esas cosas que veo en ella que pueden aportar a mi vida. ¿Tú cómo lo tienes mañana? ¿Qué haces mañana? ¿Tienes algo en tu cabeza? Mañana he quedado. ¿Has quedado? Sí. Vale. Y la semana que viene me voy de vacaciones, por fin. ¿O en serio? Sí. Pues nos tenemos que ver antes de que te vayas. ¿Antes de que me vaya? Claro, porque una semana es mucho tiempo, ¿sabes? Bueno, llevamos toda la vida sin vernos. Por eso, por eso. Ya ha surgido esta conversación y no la podemos dejar ahí en el aire. En plan, nos tenemos que volver a ver. ¿Estamos hoy a jueves? Sí. Mañana es el viernes, sábado. El domingo, por ejemplo. ¿Qué tal te va? Vale. ¿Te va bien el domingo? El domingo me va bien. Venga, choca. Por último, lo que hago es cerrar la cita. Esto hace que la efectividad suba muchísimo más. También una de las razones por las que me gusta cerrar la cita en la misma interacción es para que no se enfríe. Si dejaríamos pasar una semana desde que hemos hablado con ella hasta que nos volvemos a encontrar, las posibilidades de que sus emociones se enfríen son mucho más altas. Cuanto antes puedas volver a verla después de la primera interacción, mucho mejor. El domingo, ¿qué eres más? ¿De café o de cerveza? De cerveza. Perfecto. Porque si era de café ya te iba a decir que no, ¿eh? Dime tu bachar. 681. 681. 383. ¿Te guardo cómo? ¿Y yo soy? Es malo. Ah, toma por culo. ¿Y yo soy? ¿Cómo es mi nombre? No sé, se me ha olvidado. ¿Cómo es tu nombre? ¿Se te ha olvidado? O sea, tienes mala memoria. Tengo muy mala memoria. ¿Lo que tienes de alegría te falta de memoria? Sí, mazo. No pasa nada, no pasa nada. Yo también. Los nombres se me olvidan enseguida. Cuando me haces progüasa, ya te agrego y ya me acordaré de ti, de tu nombre. Soy Avdian, ¿vale? Avdian. ¿Me hablas y ya es la mejor de ti? Como veis, la chica dice varias veces que la escriba y así me guardará y se acordará de mi nombre. Esto es otro indicador de interés y lo tenemos que tener en cuenta para saber que realmente hemos generado atracción y hemos generado interés en esta chica. Voy a enviar un mensaje súper especial para que recuerdes este momento tan épico, tan bonito. ¿Y qué vas a hacer ahora entonces? ¿A casa? Sí, ¿qué he quedado? Pues yo me voy con mi colega antes de llegar tarde. Siempre llego tarde, no sé por qué. Ah, yo también, no pasa nada. A nuestra quedada intentaré llegar pronto, ¿vale? Ah, yo probablemente llegué tarde, pero no pasa nada. Vamos hablando, ¿vale? Vale. Oye, eres un encanto de chica, ¿eh? Igual. Que lo sepas. Conocer personas en la calle es muy fácil si aprendes a desarrollar tu inteligencia emocional y tu habilidad para conectar con otros. Tú puedes conseguir los mismos resultados, tú puedes conocer a cualquier persona en cualquier lugar si aprendes todas estas habilidades. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!